Diez empresas de capital mexicano, estadounidense y coreano iniciarán funciones en el país bajo el régimen de zonas francas, lo que abrirá 15.000 nuevos empleos para este sector al finalizar el primer semestre del año, señala Pedro Ortega, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zona Franca. Vamos a rebasar las 15.000 nuevas plazas de trabajo para diferentes sectores económicos de Zona Franca. Estos 15.000 empleos que ya se están aperturando a partir del mes de enero, ¿verdad? Va en el sector textil, en el sector arnese, en el sector agroindustria y el sector también call center. Son 15.000 nuevos empleos que generarían en este año lectivo y ya se aprobaron 10 nuevas empresas para operar en el régimen de Zona Franca y dos que están transmitiendo ya sus operaciones y esperamos que la Comisión de Zona Franca apruebe en este primer trimestre de este año, ¿verdad? Ya uno se está instalando en Chinandega, ¿verdad? Que es un grupo canadiense. Otro grupo japonés, mexicano, se está instalando en el viejo, que es sobre Arnese, ¿verdad? Ya están las otras empresas. Aquí al lado de Carazo ya también está, ya acaban de finalizar la infraestructura y ya a partir ya de mayo se instala esa nueva empresa. Ortega indica que el sector se muestra optimista ante la llegada de la vacuna contra el COVID-19, ya que permitirá que se controle la pandemia dinamizando así la economía de los principales mercados de Nicaragua. También ya la economía de Estados Unidos está abierta, los centros comerciales, los malls, todo se está reactivando y eso está generando que la población norteamericana, que es el mayor mercado que tiene en Nicaragua, ¿verdad? Con respecto a Zona Franca, están ya comprando los ciudadanos norteamericanos y la ropa, ¿verdad? Y todo lo que se elabora en Zona Franca hay un movimiento. Entonces eso lo alegra y también como que en Nicaragua a partir del día de hoy empieza la vacunación, claro, sabemos que primero van a ser los trabajadores de la salud, las personas de la tercera edad, pero también como país eso indica pues a las marcas les da también seguridad. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.